Gracias. 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 Esa hipertrofia de la aplicación de los campos y ondas electromagnéticas ha generado una demanda y una oferta industrial que va desde los ya antiguos motores en máquinas eléctricas a las últimas generaciones de elementos de transmisión más avanzados en las telecomunicaciones. En ese espectro que es, diría, me atrevería a decir casi infinito porque hay una diversidad enorme, diversidad enorme, se desarrolla al mismo tiempo en el mundo civilizado, desgraciadamente en el segundo o tercer mundo no es así, no es tan intensamente así, una enorme preocupación por la protección de la salud y del medio ambiente. Entonces, fíjese usted, y de esta manera voy a justificar la importancia del esfuerzo que hacen equipos de investigación como el del profesor Bardasano. Y todos sus colaboradores. Es que al mismo tiempo se sensibiliza la población de que hay un posible o potencial peligro para la salud y el medio ambiente por el uso de esos campos. Entonces, la interacción de ambas tendencias atravesada por un vector muy importante que son los intereses económicos. No por tomar solamente un segmento del mercado de las aplicaciones industriales electromagnéticas, las telecomunicaciones, es uno de los sectores que, como ustedes saben, más tasa de crecimiento tienen dentro del mundo económico. Entonces, pensemos, por un lado, que están los intereses de protección de la salud y el medio ambiente, por otro, el crecimiento técnico-tecnológico de la aplicación de los campos y, por otro, el enorme interés económico que se suscita. Eso nos lleva a una cuestión que no es trivial y es que puede haber una tendencia a enmascarar o a trivializar el impacto que el uso de las ondas y campos electromagnéticos tiene sobre la salud. Si no hubiera un contraste científico permanente y cada vez en incremento sobre esos potenciales impactos, dejaríamos a merced solo del mercado, sin posible regulación, ese impacto o esas concomitancias que se producen con la salud de los seres humanos, también en el terreno animal y el posible medio ambiente, o del ambiente posiblemente. Entonces, eso es difícil de concretar de una manera práctica y ahí es donde entra justificación la ponencia esta. Cuando se produce un litigio, se puede producir o manifestarse de varias maneras, una de ellas con una pancarta, una manifestación, etc. Pero cuando se trata de dar límite a una exacerbación en el uso de un derecho de una, por ejemplo, operadora de telecomunicación o de una empresa que se dedica a la aplicación eléctrica, al transporte eléctrico o a la generación eléctrica, evidentemente solo los buenos argumentos no sirven. Y la legislación prevé una figura que ustedes conocen porque se utiliza mucho, que es la tutela judicial efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ocurre un problema de aplicación o de daño que proviene de la aplicación de estas técnicas o de estas tecnologías en un sentido más amplio, se puede ir a un tribunal y requerir su protección. Esa protección es lo que en la Constitución se reconoce como tutela judicial efectiva y que es extensa en todos los países de cultura semejante a las nuestras. Es evidente que, por ejemplo, en algún subcontinente como el chino no se vigila esa tutela de la misma manera que se puede hacer en Europa. De esta manera estoy tratando de justificar el porqué en unas jornadas estrictamente técnicas se da cabida a una aportación híbrida. Si no hubiera un referente, claro, ahora veremos por qué, si no hubiera un referente técnico de por qué puede y cómo demostrar esos posibles daños, en realidad la población estaría en defensa ante la intención mercantilista de una, por ejemplo, operadora telefónica, porque no se podría demostrar qué es lo que está ocurriendo, por decirlo en unos términos coloquiales. Este es el porqué de esta exposición. Y entonces vamos a entrar a introducir el concepto de prueba penicial. Fíjense, hay un problema que es un acicate más para la ponencia esta, y es que exactamente el problema de litigar con un litigio, valga la reiteración, en el que el sujeto y el objeto es un campo electromagnético, presenta unas particularidades que lo hacen mucho más complicado que en un litigio, en el terreno, por ejemplo, de un informe pericial médico forense convencional. Si hay una agresión física, el médico forense sabe muy bien que tipificando una serie de cuestiones, el juez va a entender perfectamente lo que ocurre. En cambio, en las aplicaciones de los litigios por daños o potenciales daños generados por aplicaciones electromagnéticas, el tema tiene una serie de particularidades. Pero para entender esas particularidades voy a introducir muy brevemente, porque no se trata de una clase naturalmente de pruebas periciales en un sentido general, sino ver cómo se implican los avances, precisamente, de investigación en biomagnetismo y el derecho en la defensa de la salud pública y el medio ambiente. Como ustedes saben, hay diferentes partes en el sistema judicial. Un daño que uno reclama puede ser un daño promovido por una cuestión que esté tipificada dentro del Código Penal. Si es así, la jurisdicción, que se llama jurisdicción al tribunal, al órgano judicial que decide, y lo introduzco ya como concepto porque lo vamos a tener que necesariamente utilizar, es la jurisdicción penal. La prueba pericial en la jurisdicción penal tiene algunas precisiones diferentes a los otros tribunales de carácter civil. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental en el derecho penal, que es la presunción, como ustedes todos saben, la presunción de inocencia, que solamente tiene una excepción dentro del ordenamiento jurídico español, que es precisamente los casos de violencia y de género. ¿Qué quiere decir la presunción de inocencia? Que lo que hay que probar es que se ha hecho un determinado daño. Y quien lo ha hecho. Eso no es una cuestión trivial, porque eso es lo que se conoce en la técnica pericial como carga de la prueba. Y veremos que dependiendo de cómo cargamos la prueba, se puede conseguir retirar un tendido eléctrico de alta tensión, o al contrario, sea imposible acometerlo, porque técnicamente no se puede probar determinada cosa. Les voy a poner un ejemplo ya como introducción, para que veamos hasta qué punto eso es significativo. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial, quiero recordar, de Castellón, que consiste en lo siguiente. Iberdrola, yo voy a ser muy sincero, muy franco, y voy a dar datos muy concretos, entre otras cosas, porque son de dominio público, desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque son sentencias y estas, como ustedes bien saben, son públicas. Intentaré, además, introducir factores, por ejemplo, cuando hablemos del aspecto deontológico del informe pericial, introduciré algunas cosas que ustedes conocen por prensa, y que podríamos decir que incluso algunas de ellas conforman, eso se conoce, diría que a veces alevosamente, como secreto de Estado. Entonces, vuelvo al ejemplo de la Audiencia Provincial de Castillo. Iberdrola, en un acto de lo que suele habituar al sector eléctrico de cierta prepotencia, y no un prejuicio hacia ello, como evidentemente es difícil que tenga una ingeniería industrial, decide poner un transformador en los bajos de una casa. Entonces, naturalmente, eso provoca automáticamente una serie de emisiones electromagnéticas y inmisiones. Ese concepto también conviene distinguirlo, porque la emisión, como ustedes saben, es lo que emite, lo que sale del foco de emanación electromagnética, e inmisión es lo que recibe el punto en el que estamos estudiando la contaminación. Entonces, se produce una inmisión en una de las viviendas. Esta familia reclama al juzgado y dice que está perjudicando su salud. La demanda pide una serie de cosas, una de ellas es que se evite eso, de la manera que sea, o sea, bien quitando, retirando el transformador y, además, indemnizando. Entonces, el magistrado se encuentra con una cuestión, que es el objeto de nuestra charla, la prueba penicial. Entonces, es evidente que, y esto se lo digo hablando con la mayor asepsia, es a veces muy difícil encontrar un técnico o un ingeniero, lo mismo que hay en médico forense, es bueno que utilicemos el término anglosajón y también hispano, puesto que hay un profesor mexicano, más de un profesor mexicano, el término de ingeniero forense. Aunque en España el término más habitual es el de perito. Entonces, el problema es que, naturalmente, el Bredrona no contrata a un experto forense de segunda fila, sino que lleva, se parapeta en unos excelentes profesores de electrotecnia, electrotecnia, catedráticos de alguna de las universidades de determinado sitio. Entonces, frente a eso, el particular tiene un primer problema, que es buscarse y poder pagar una prueba pericial, que solamente con el enunciado del historial ante el tribunal, que se aporta, como ustedes saben, el historial de cada uno de los ponentes periciales, pueda estar en una situación de equilibrio. Entonces, se hacen mediciones y se determina que, efectivamente, son más altas que las habituales en un hogar que tiene los extrodomésticos habituales. Pero, claro, no se logra el informe pericial demostrar que esas emisiones magnéticas han provocado daños a la familia. La familia adjuntó un informe forense, precisamente, en el que trataban de demostrar una serie de daños de diferentes patologías. Entonces, el juzgado se encuentra con la disyuntiva de decir que, si no hay demostrado, y en el derecho es fundamental, la demostración mediante prueba que no deje lugar a una refutación, sí antes de sentencia, pero no después, si no ha habido daño, no puede hacer nada. O si no hay prueba de daño, porque esas patologías pueden ser debidas a un problema genético, como esta mañana ha apuntado el profesor Valdarsano. Pero, sin embargo, fíjense, por los informes que se habían dado, la empresa eléctrica había dicho en su informe que esas radiaciones no provocaban ese daño, o, mejor dicho, no eso, sino que esos daños no se debían a esas radiaciones. Pero, sin embargo, el juez estimó que lo que había que demostrar es que esas radiaciones, en ningún caso, podían provocar ningún daño. Entonces, la carga de la prueba pasa a estar en Iberdrola, que tenía que aportar un informe que probara que esas, y esas en concreto, inmisiones no provocaban ningún tipo de patología. Claro, se podía decir que las patologías no se debían a esas inmisiones, pero lo que no se podía provocar o probar con el estado de la ciencia, que es otro concepto fundamental, es que esas emanaciones electromagnéticas, o, mejor dicho, más propiamente, radiaciones electromagnéticas, no producían ningún daño. Y eso vulneraba un principio jurídico fundamental, que es el derecho a la protección del medio vital de la persona, como es la vivienda. Entonces, solución que tomaba el magistrado, en derecho, y además irrefutable, es que Iberdrola se la condena, bueno, pedían el aislamiento del transformador. Y entonces, astutamente, el catedrático de la electrotecnia dijo que era muy caro, que tenía más coste el apantallamiento común metal de aquello que el propio valor del transformador. Entonces, la sentencia fue concluyente en el sentido que esos daños, perdón, que esas emanaciones o esas radiaciones podían provocar no esas lesiones, sino otras, y, sobre todo, vulneraba el derecho que tiene esa familia a tener su hogar protegido y, entonces, obligó a trasladar el transformador. Aquí advertimos una serie de cuestiones y una de ellas, ya en matriz importante, es que, dependiendo de lo que se pida al tribunal, hay que aportar una demostración técnica diferente. Por ejemplo, nosotros sí sabemos que un tendido eléctrico provoca un daño de contaminación importante, pero no podemos demostrar con una pericial qué daños son los que proporciona, astutamente, y perdónen el término, el letrado puede analizar con el experto, con los técnicos, que probablemente sea mejor plantear un procedimiento de mala ubicación técnica del tipo que sea, de esa red, y hacerla levantar, precisamente, en función de un trámite contencioso administrativo en lugar de uno civil de reclamación de daños. Como vemos, entonces, el tema plantea una serie de particularidades. Lo que es una fácil práctica pericial en el terreno del derecho penal, en el derecho civil, en el derecho civil, a su vez, dentro del trabajo laboral, por ejemplo, el uso de ordenadores, puede producir determinados tipos de hipersensibilidad. El profesor Bardasano ha tenido, yo creo, intervenir en varias periciales en este sentido. Eso lo entiende una parte, un tipo de tribunales que son lo que se llama tribunales laborales o, más ampliamente, de lo social. Ese tipo, veremos otro ejemplo muy evidente de cómo puede fallar un tribunal de estos, necesita unos matices también en la prueba que hay que emitir de criterio estrictamente médico, para los médicos que están ustedes aquí, o de los ingenieros o físicos que también son presentes. Entonces, hay otro tipo de posible contencioso ante los tribunales, que es precisamente al que me estaba refiriendo yo. La industria de las telecomunicaciones y su enorme expansión decide poner las antenas donde quiere. Entonces, interviene la administración, por ejemplo, local y coloca un reglamento por lo que lo impide. La empresa telefónica, antigua compañía telefónica, presenta un litigio diciendo que el reglamento de ese ayuntamiento traspasa las competencias que tiene atribuida por la legislación española a ese ayuntamiento y que entonces ese reglamento no es válido. Ese sería un procedimiento que se ve en un tribunal diferente, que se llaman contencioso, que como ustedes saben, muy probablemente contencioso administrativo. Y dirán ustedes, y a mí que me importa si yo soy un técnico, saber si un tribunal es laboral o social, si es contencioso administrativo, si es simplemente civil o si es penal. Pues muy importante, porque fíjense ustedes, dependiendo de qué jurisdicción vaya a entender, nosotros tenemos que armar la prueba pericial con determinados matices. Y tiene importancia una serie de cosas que en otras circunstancias no tendría. Eso que en derecho se llama precisamente una táctica procesal y hay que ir sacando una batería de medios según las circunstancias. Y eso nos lleva a lo siguiente, que es por lo que yo alababa la labor del equipo de Alcalá de Enal en la investigación de estos temas. Fíjense ustedes, aquí damos, por cierto, una serie de daños que se producen por las radiaciones electromagnéticas. Pero si ustedes plantean eso a UNESA, pues naturalmente van a decir que no es cierto. Que las radiaciones electromagnéticas, respetando el decreto que hay de 2001, pues que está perfectamente todo arreglado y que no produce ningún daño. Pero si hay alguien que quiere llevar eso a un tribunal, del tipo que sea, que hemos dicho antes, contencioso, administrativo, etcétera, se va a encontrar con un problema. Y es que el juez se encuentra con catedráticos o profesores o tecnólogos de muy alto nivel, que además tienen vinculaciones con el sector eléctrico, explícitas o implícitas, o sencillamente tienen un cierto respeto, que no se atreven a emitir un informe contrario al sector eléctrico. Y por otro lado, sin embargo, el juez tiene que emitir en función de qué, porque naturalmente lo que tiene es un elenco de leyes, pero no tienen un elenco de conocimientos. Y ahí la figura del experto juega un papel determinante. A mí me ha dicho uno de los más cualificados magistrados de la sala primera del Tribunal Supremo, dice, mira, en determinadas circunstancias el magistrado casi lo que hace es firmar una de las pruebas periciales, la que le parezca más coherente, naturalmente, dándole forma. Eso nos va a llevar a un otro tema que es cómo evalúa o cómo valora el técnico jurídico que es el juez o el fiscal y los abogados cómo valoran esas pruebas. La última evaluación, naturalmente, y la que prevalece es la del juzgador, la del tribunal o el juez. Entonces, fíjense ustedes, si una empresa eléctrica no tuviera como contrapeso los estudios de los equipos que, como los referidos antes de aquí de Alcalá de Henares, están estudiando los perjuicios que provocan o potenciales perjuicios que provoca el uso de estas tecnologías, el juez, de manera obligada, tendría que dar la razón a la empresa o no empresa o particular que está haciendo uso indiscriminado de eso. Porque el derecho, en definitiva, consiste en esto. Y le voy a decir un ejemplo que me viene a la cabeza bastante elocuente. En Barcelona, a mí me lo contaba más el magistrado instructor de ello, que es Terenciano Álvarez, digo incluso la fuente. Terenciano Álvarez, que fue vocado del Consejo General del Poder Judicial, me dijo, estamos ahora trabajando en temas de la prueba pericial y me dice, a mí, me tocó como instructor investigar la explosión de gas en Barcelona, la primera que hubo. Y entonces, como teníamos un ataco tremendo en los juzgados y teníamos apuñalamientos, violaciones, etcétera, etcétera, no había tiempo ni de discurrir. Y entonces, sinceramente, no hicimos prueba pericial. Y entonces, se sobreselló por una explosión fortuita. Dice, la segunda vez, él no había intervenido en ese instrucción. La segunda explosión que hubo, aquí hay algún barcelonario de nacimiento, creo, entonces, la segunda explosión, que hubo también varios muertos, una persona próxima al juez, a Terenciano Álvarez, le sugirió la posibilidad de una prueba pericial. Gracias a la prueba pericial se detectó que había sido una fuga de gas y que había sido la causa del siniestro. Y gracias a eso se pudo indemnizar a las víctimas, se vio si había responsabilidades penales, etcétera. Bien, pues eso que pasó en la primera circunstancia de la explosión de gas es lo que pasaría en el mundo de las contaminaciones electromagnéticas o daños electromagnéticos si no hubiera un contrapeso a los informes al fin y al cabo de parte que emanan del sector eléctrico o incluso de las cátedras que tienen una firme relación con la industria eléctrica. Dirán ustedes, es muy mal pensado. Bueno, les podría decir el título de una ponencia de un magistrado que el otro día repasaba con motivo de la exposición esta en que decía abiertamente la concupiscente relación entre los peritos y los abogados. Y se refería al terreno mercantil. Él era un juez de lo mercantil. Bien, el término es un poco duro de concupiscencia, pero lo que quería decir es que para el juzgador y tenemos dentro de la cátedra de la Armatel una muy estrecha relación con los jueces y magistrados por una sencilla razón, porque nosotros no nos dedicamos a hacer prueba pericial para venderla, sino que lo que hacemos es asesorar en pruebas periciales que puedan ser de complejidad o tratar de ver la relación del mundo de la tecnología y el derecho. Pero volviendo a la cuestión de la prueba pericial que nos ocupa en el problema electromagnético. Entonces, fíjese usted, el juez se encuentra con dos informes, pero como hemos dicho y por hacer una simplificación que nos permita movernos dentro del tiempo que tenemos, el juez se encuentra con una prueba pericial de UNESA, por ejemplo, en la que dice que ellos no son responsables o de REDESA, la red eléctrica nacional, que no son responsables de los problemas que ha habido de, por ejemplo, la aparición de leucemias en niños en el entorno de las líneas de alta intensión. Y entonces, por otro lado, aparece el demandante con un otro informe que dice lo contrario. Y como hay unos estándares internacionales que en ciertos casos, en muchos casos, y el profesor Barra Sano lo sabe, dejan un margen de dudas suficientemente amplio, entonces, ¿qué es lo que hace el juzgador? Y ahí aparece un factor, un concepto, no un factor, un concepto muy importante, que es el concepto de la incerteza científica. ¿Cuándo se dice que hay incerteza científica? Cuando no se puede aprobar de manera inequívoca o no está admitido, no es que no se pueda aprobar, sino que no está admitido por el estado de la doctrina científica, digamos pacífica, o sea, que no hay contienda de ello, que ese daño sea producido por ese tipo de causa. Por ejemplo, si yo digo que un magistrado pone en duda una prueba genética como es el ADN, naturalmente, sería objeto, nada menos, que una revisión del Tribunal Supremo, porque el juzgador que pusiera en duda eso hoy día sería ir en contra de la cultura científica. Pero, sin embargo, en la prueba pericial de naturaleza tecnológica es muy habitual decir ese tipo de barbaridades, se pueden decir, y como no hay pacífica doctrina sobre dónde empieza, o puede, si determinados daños son debidos a una causa o no, entonces el juez se encuentra con ese problema. Entonces, he de decir una cuestión, sale mejor para dar las demandas, yo por el análisis que he hecho, por ejemplo, en responsabilidades por problemas electromagnéticos que en temas, por ejemplo, de incendios forestales. Y digo, ojo ese terreno porque es un tema también de impacto medioambiental. Hay más condenas o sentencias precautorias en los tribunales debido a temas electromagnéticos que en el caso de incendios forestales. Por ejemplo, hace cinco años hubo un inmenso incendio en la Sierra de Gredos con un recorrido de más de 80 kilómetros y un frente de fuego de tres o cuatro, o sea, el fuego estuvo avanzando en tres o cuatro kilómetros de ancho y llegó a recorrer 80 kilómetros y no hubo ni siquiera imputados. En un problema de contaminación electromagnética eso es más difícil encontrarlo. Bien, entonces, se crea el concepto de incerteza y como es muy prevalente a la hora para un juzgador entonces naturalmente se crean los mecanismos de reacción y ahora veremos cuáles son. Pero al mismo tiempo ha generado otro concepto muy importante que es el concepto de precaución y el concepto de precaución que aparece en la normativa no exactamente normativa europea en las recomendaciones europeas aparece como un elemento que se entrega para los problemas precisamente específicamente de medio ambiente y en concreto uno de ellos en los problemas de contaminación electromagnética para que el legislador o sea el político pueda actuar con prudencia ante la falta de seguridad de si una cosa hace daño o no porque en caso de que sí que haga daño cuando se pueda llegar a demostrar empíricamente que es lo que hacen e intentar hacer los equipos como los de Alcalá de Henares establecer pruebas científicas de que eso ocurre puede ser que se haya producido una serie de daños de gran alcance. y además sobre la salud entonces hay que decir que ese concepto el concepto de precaución es bastante válido para encauzar ese tipo de problema aparece en Alemania y entonces se va extendiendo pasa a Francia a España curiosamente y yo citaba en el programa que le avancé al profesor Bardasano pensaba mencionar de alguna manera comparativamente la casústica de estas cosas en Alemania en España y algún brochazo en Francia el principio aparece en Alemania y sin embargo ahora los tribunales españoles están utilizando más enérgicamente el principio de precaución que en Alemania bien entonces sigamos avanzando hemos introducido ya el concepto de incerteza científica no quiere decir la incerteza científica que es que este señor no esté convencido de que tal cosa está producida por ese mal no lo que quiere decir que el juzgador se encuentra con un catedrático que es el profesor Bardasano y perdona que utilice tu nombre y se encuentra por un individuo venal que es Abilio Blázquez que se vende a una empresa eléctrica y que decide que por los 60.000 euros que le van a pagar por la pericial pues entonces va a decir lo contrario y está hablando de un caso improbable y dice no voy a meterme en harina incluso pudiendo pisar algún pie algún metatarsiano vamos a ver en la mina de Arnal Coyas que se rompió hace 15 o 20 años y no es de electromagnetismo pero es del medio ambiente se produjo lo siguiente había un ingeniero de minas que muy honradamente había dirigido un escrito a la administración autonómica que era la que tenía competencias en la mina advirtiendo que las paredes de la presa advertían riesgo inminente de rotura entonces la administración autonómica andaluza lamentó tener que decir las cosas a donde se refieren cuando sea en otra comunidad lo diré igualmente y cuando sea del aparato central del estado lo diré prometo decirles alguna cosa sabrosa de prueba pericial y no hizo caso y entonces a los 6 o 7 meses la presa se rompe inunda 30.000 hectáreas entonces Boliden que era la empresa propietaria de la mina como naturalmente sabe todos los mecanismos de defensa recurrió a un compañero nuestro por delicadeza no digo pero si me lo preguntan responderé y le haré su nombre es catedrático de la universidad politécnica y entonces naturalmente Boliden en lo que hizo fue convencido a hacer un informe pericial que eximía de todas las responsabilidades naturalmente partía de unas hipótesis que eran diferentes a las que previno fíjese usted una de las cosas que constata el acierto de un modelo científico es la previsibilidad el ingeniero de minas que había previsto que se rompía fíjese usted si estaba en lo cierto que se rompió la presa en cambio el nuevo ingeniero naturalmente pues abrumado por el encargo hizo unas buenas hipótesis que hay que decir en honor a la ciencia y a la técnica aquí venimos para hablar de técnica y ciencia falseaban la realidad y utilizó un programa muy vistoso que se llama ABACUS que alguno de los presentes lo conoce perfectamente también conoce al ingeniero forense que lo hizo y entonces consiguió demostrar con esa prueba que no tenía responsabilidad Boliden el juzgado de instrucción ¿qué pasa? que el juzgado de instrucción era del término municipal más próximo al sitio y evidentemente ese juez probablemente o esa jueza acababa de salir de la escuela de práctica judicial y no tenía el bagaje suficiente entonces se ve abrumada por la situación y por los bellos panoramas gráficos de ABACUS que le había juntado el profesor puntos suspensivos y entonces llega otro informe pericial y ese informe pericial es nada menos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y contraviene totalmente la versión del profesor que dice que la presa se ha roto fortuitamente pero procesalmente se aporta en un momento en que ya el juzgado no lo estima y dirán ustedes pues es una barbaridad sí pero es que por eso estamos hablando de lo que estamos hablando las reglas de juego en que nos vamos a mover en la defensa ante los daños por electromagnetismo son una combinación de las reglas de la ciencia y de las reglas del mundo jurídico y entonces no pudo hacerse valer la pericial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los abogados de la parte demandante no tuvieron la habilidad suficiente porque se podía haber ido a un juicio de revisión en el Supremo y la cuestión es que ¿saben ustedes quién pagaron la limpieza de las 30.000 hectáreas? Todos ustedes y todos los que están aquí con nuestro impuesto ¿saben ustedes cuánto se pagaron de responsabilidades penales? Habiendo advertido el ingeniero de Minas que se iba a romper la presa no hubo ninguna responsabilidad penal entonces eso nos lleva a otra cuestión y voy a poner un ejemplo que es muy gráfico la prueba pericial no es simplemente entregar el informe y que irlo a ratificar en el momento que el juzgado lo pide no hay una regla de juego que como en el ajedrez uno no puede pegarle una patada a la tabla y que se caiga la reina a uno le puede apetecer pero no es pertinente o un peón o una torre entonces ¿qué ocurre? fíjese usted hay una demanda no es de electromagnetismo pero es muy gráfica hay una demanda en primera instancia en la que por agresiones un individuo ha agredido a una señora entonces se va a juzgado cada uno hace su prueba de médico forense y cada uno defiende una postura de lesiones entonces el juzgador condena un delito de faltas ambas partes recurren porque el que es un sinvergüenza dice que no tiene ninguna responsabilidad de verla bofetear a la señora y la señora porque le parece que eso no son faltas sino un delito y debe ir a la cárcel entonces la audiencia provincial ve las en los informes forenses y entonces condena por delito al individuo en cuestión pero el individuo en cuestión que tenía un buen abogado recurre pero no puede recurrir al supremo porque no hay recurso de casación en esa instancia por ese tema falta un delito de esa característica y entonces recurre por elevación constitucional ¿por qué? por vulneración de derechos fundamentales ¿y qué derecho? pues fíjense ustedes qué se utiliza su abogado se dio cuenta de que el juzgado por una cosa tan suficientemente clara no había llamado otra vez a los forenses a que volvieran a estar presentes cuando el tribunal iba a valorar la prueba y por el solo hecho de no practicar una cosa que se llama la inmediación o sea que el juez perciba de manera directa y eso es el tema penal especialmente importante entonces el tribunal supremo admite y anula la segunda sentencia la de la audiencia provincial en el que había pasado a configurar eso o a calificarlo de delito y hubo que volverse a repetir la audiencia tuvo que volver a juzgar la cuestión supongo no lo recuerdo que fue condenado finalmente por delito esta vez sí que oyéndose a los expertos ¿qué quiere decir eso? que hay unas reglas ¿por qué pongo este ejemplo? porque quiero decir que hay unas reglas de juego dentro del mundo jurídico que son rígidas ahora por ver cómo está evolucionando eso dentro del derecho que nos importa de la protección por daños en el terreno de las aplicaciones electromagnéticas pues hay que ser relativamente optimista de hecho me llama mucho la atención ustedes conocen un organismo una corporación o una asociación que lleva la denominación de municipios y provincias la federación de municipios y provincias hay un todo un revoluto de muchos muchos ayuntamientos y provincias y tienen suficiente aparato o musculatura como para encargarse de informes técnicos y entonces estos señores han elaborado unos bonitos resúmenes sobre la jurisprudencia en los tribunales superiores supremos etcétera y constitucional sobre la doctrina y se quejan me daba la impresión que estaba escrito por un ESA perdón esto es una maldad pero quiero decir que defendían mejor los intereses del sector eléctrico que incluso la patronal eléctrica porque decían que incluso se había ido deslizando el Tribunal Supremo a favor de proteger mediante el principio de precaución a lo que nos hemos referido antes de manera excesiva los intereses de la salud y que no había ninguna prueba científica que probara que en esos casos los daños que trataban de protegerse eran debido a las ondas a los campos electromagnéticos bien vamos a ver algún otro caso que pone en evidencia la importancia de ese concepto de precaución etcétera vamos a ver hay una demanda hay agencia F agencia F necesita hacer el borrado de los soportes que tiene entonces compra una máquina que hace mediante naturalmente campos electromagnéticos borra todo el soporte naturalmente para hacerse borrado tiene que tener una cierta potencia el instrumento y entonces una persona que trabaja allí empieza a manifestar yo no sé si incluso esto es una pericia que hiciste tú la hiciste ¿verdad? entonces empieza a mostrar patologías recuerda que tenía mucosas secas etcétera bueno entonces durante cuatro años están litigando no no litigando mostrando el problema interviene en la inspección de trabajo pide las especificaciones técnicas de la máquina y no las aporta entonces finalmente después de cuatro años aparecen las especificaciones y de las mediciones o sea de la prueba pericial hecha aparte de la que hizo el profesor Bardasano en el terreno estrictamente médico forense sanitario aparecen las técnicas y las medidas efectivamente que había muchas más contaminación de las que hay habitualmente en ese medio entonces eso se lleva al tribunal falla en contra de la empresa y se recurre al tribunal superior de justicia de Madrid el tribunal superior de justicia de Madrid aprecia lo siguiente y es que ante todos los requerimientos que se había hecho a la empresa para que dieran las especificaciones técnicas habían sido desatendidos durante cuatro años segundo se podría haber tomado medidas adecuadas para evitar y proteger de esas inmisiones al trabajador y perdón inmisiones no inmisiones inmisiones y no se había hecho y entonces considera condenable y así lo falla el tribunal a la empresa condenando la rescisión del contrato que es lo que también pedía el trabajador y a la indemnización con cincuenta y tantos mil euros en ese caso está muy claro sin embargo hay otros casos que están en un terreno muy difícil de dilucidar y ahí está fíjese usted el siguiente problema ustedes saben esta mañana se ha referido el profesor Bartasano que han hecho muchos informes para asesorar a los municipios de dónde es instalar o qué medidas tomar de ubicación al tema por ejemplo de las antenas lo mismo se podría decir de las redes eléctricas de alta tensión ya saben ustedes que algunas llevan hasta 400.000 voltios que es una carga extraordinaria entonces hay informes que asesoran en ponerlo en un sitio o en otro eso necesita una herramienta jurídica porque si no naturalmente la empresa dice yo lo pongo aquí porque a mí el reglamento de carácter estatal me lo permite entonces el municipio sacó un reglamento que dice o una norma que en función de las atribuciones que tienen en materia de regulación territorial y medioambiental de protección del medioambiente municipal sacan un reglamento pero entonces ¿qué pasa? que por ejemplo Movistar se ha distinguido de manera muy activa también algunas otras empresas especialmente el sector eléctrico también pues tiene un enorme aparato jurídico y entonces van al tribunal diciendo este decreto municipal no contraviene el decreto estatal del ministerio de industria del año 2001 sobre regulación de la actividad en el espectro en el dominio público de las radiofrecuencias entonces eso específicamente se dilucida automáticamente en el tribunal supremo ¿por qué? porque perdón puede pasar antes en algunos casos por un tribunal superior de justicia perdón pasa de hecho por un tribunal superior de justicia y la segunda instancia siempre es el supremo y el supremo ha ido teniendo la siguiente evolución ha ido otorgando supongo que es una cuestión además una responsabilidad vuestra ha ido evolucionando a favor de proteger la salud o lo que se dice zonas sensibles por ejemplo tú estás referiendo me parece también esta mañana a colegios hospitales etcétera y ha empezado a permitir en uso de las facultades que tiene de ordenación de su propio territorio en los municipios o las instalaciones y lo ha permitido y hay ya múltiples sentencias les estoy hablando de que puede haber en este momento del supremo en los últimos 10 años más de 70 sentencias pero la doctrina ha ido variando y curiosamente nuestro tribunal supremo ha ido protegiendo y utilizando cada vez más el principio de precaución porque no ha quedado en la peditación suficientemente claro cuál de las dos partes podía tener razón absoluta como para qué entonces el tribunal argumenta muy bien no es el caso porque es una cuestión de tecnicismo jurídico el por qué lo hace de esa manera fíjense que eso nos lleva a otra serie de cuestiones vamos a ver introducir el concepto de precaución no es una cuestión que se puede hacer gratuitamente sin una legislación y de hecho el informe este de la Federación de Municipios y Provincias lo ha querido remarcar muy claramente dicen es que el principio de precaución no es una norma jurídica es una recomendación de Europa y dice y entonces por qué el tribunal supremo hace falla tantas veces a favor de determinadas situaciones basándose en eso que no es una norma porque ustedes saben que el tribunal lo único que puede hacer es coger los hechos y coger las pruebas y decir estos hechos con estas pruebas son arreglos a la ley son conformes a la ley o no y entonces hay ya de hecho publicado esas quejas pero sin embargo esa evolución que ha habido ese deslizamiento del espectro nunca mejor dicho en la comparación del espectro hacia las condenas perdón hacia las sentencias que favorecen el principio de precaución viene no basado tanto en una ley específica sino en la aplicación por doctrina desde los altos tribunales en este caso españoles que además están comparativamente ya meto el apartado de la comparación con lo que está pasando en Alemania están utilizando más aquí que en Alemania es mucho más frecuente sentencia ese estilo aquí que bien eso nos lleva a otra cuestión ante dos pruebas periciales complejas en las que de dos partes contendientes en las que intervienen técnicos muy cualificados y en las que no hay ningún punto de convergencia y el profesor Bartasano entiendo que se ha visto más de una ocasión en esa situación entonces ¿qué hace el juez? la legislación tiene que darle una herramienta al juez para que pueda decidir en buen criterio y entonces la legislación fíjese desde el año 1885 mucho antes de que se produjeran las emisiones de este tipo pero ya habiendo otro tipo de emisiones por ejemplo la quema de productos en el campo provocaba mucho sumo y eso es una cuestión que era una emisión de diferente naturaleza pero también molesta como en el código civil del 1880 y tanto ya se prevé una serie de cosas y se define el concepto de la sana crítica ahora trataremos de definirlo pero fíjese ustedes que después de tantos años y habiéndose visto reforzado en la última reforma del código civil nuestro que es del 2013 o sea hace dos años o menos de dos años no se define nunca qué es lo cual dirán da una enorme inseguridad jurídica bueno pero sin embargo ha tenido tanto éxito ese principio que en Hispanoamérica es frecuente ver tesis doctorales sobre el principio de la sana crítica y su aplicación en estos casos y voy a tratar de dar el concepto sin definirlo demasiado explícitamente para no incurrir en un acto de soberbia en realidad es la aplicación de los principios de inducción de deducción de inferencia y de sentido común que debe aplicar el juez y motivar porque da la razón a una prueba pericial u otra o sea tiene que motivar porque da la razón a una prueba pericial u otra pero él puede darla y tiene absoluta libertad para darla y eso nos lleva a un problema técnico de gran envergadura fíjense ustedes y además lo podrían y me voy a referir explícitamente a ello hay un procedimiento penal de una extraordinaria importancia social en España extraordinaria importancia social en España ese procedimiento penal tuvo como prueba una prueba fundamental una prueba una aplicación química que pidió una de las partes uno de los abogados defensores que el juzgado que entendía lo admite y la ordena como suya y hace intervenir a varios equipos de químicos intervienen si no recuerdo mal más de 15 químicos sin embargo en la práctica de esa prueba cuando se van a analizar como es lógico surgen una serie de tensiones y de interpretaciones esa prueba cuando la interpreta el tribunal aplica ese principio de la sana crítica y entonces ya lo creo que lo aplicó entre otras cosas porque cuando hay una segunda parte que pone en duda esa prueba pericial van a echar mano de las muestras y habían desaparecido porque claro naturalmente como había habido poco desastre el señor que tenía que custodiarlas saltándose un reglamento explícito en su cuerpo había hecho desaparecer las muestras entonces naturalmente eso procesalmente desde el punto de vista técnico tiene una relevancia porque en el tribunal supremo se podía aplicar que aunque había habido sana crítica esa sana crítica había rodeado una serie de circunstancias podía haber dado lugar a una cuestión que sí que conviene analizar en este seminario de avances en el electromagnetismo y es que el tribunal supremo puede revisar una interpretación de prueba pericial solamente en contadísimas situaciones y son situaciones de lo que se llaman y ustedes habrán oído o conocen por razones profesionales juicios de revisión cuando se contraviene el sentido común más elemental las leyes de la técnica más elementales o las leyes procesales más elementales en la ejecución de la prueba pericial se puede instar una revisión por parte del órgano superior que en este caso era el supremo sobre eso bien por ir recapitulando y dedicar unos minutos a que ustedes puedan si lo tienen a bien preguntarme voy a introducir un poco más de elemento de discrepancia y de pregunta precisamente fíjense en esa prueba pericial perdón resumante la parte de sentencias de entonces sobre casos del electromagnetismo y luego paso al código deontológico que debe tener el experto el ingeniero forense o el médico forense en medicina tiene una gran ventaja y es que España ya en la época de las partidas de Alfonso X el Sabio o el médico de cabecera de Felipe II tenía un excelente tratado de medicina forense por eso somos uno de los primeros países que crea cátedra de medicina legal en cambio eso en el mundo de la ingeniería no es así y entonces cuando surge un problema de verdadera entidad el juzgado lo primero que tiene que saber es a quién puede pedir una prueba pericial que no vaya condicionada por las circunstancias personales y a mí me decía un ilustre magistrado ahora en el supremo en la sala de lo contencioso administrativo José Luis Requiero Ibáñez que tiene una excelente sentencia sobre el tema del electromagnetismo dice Abilio es que yo cuando tengo un problema de seguridad vial por un mal trazado de carretera y se han matado varias personas y hay demandas el problema es encontrar un ingeniero de caminos que se atreva a enfrentarse a la empresa a la gran empresa constructora que ha hecho eso y círculo los nombres propios para que veamos que las cosas son reales entonces pues resumir y pasar al aspecto deontológico de la prueba pericial y no cargarles demasiado con tecnicismos me alejo los tecnicismos y resumo la intervención judicial hasta este momento para hacer respetar o proteger fíjese digo porque diferencia hacer respetar que no se produzca el daño o proteger daños ya producidos hay que decir que de las todas las jurisdicciones social contencioso administrativo y civil del supremo el promedio es bastante aceptable y por eso he dicho que es mucho más optimista que el balance que hay en otro tipo de desastres o no en otro tipo en desastres de la categoría de incendios como al que me he referido antes solamente hay una jurisdicción en la que no hay ni una sola sentencia que yo sepa y me tomará precaución de hablar con el que se supone que sabe más de esto ustedes saben que en determinadas áreas hay fiscalías especializadas fiscalía especializada en seguridad vial fiscalía especializada en medio ambiente fiscalía especializada en nuevas tecnologías tiene un gran rango administrativo porque la jefatura de esas fiscalías tiene la categoría de fiscal de sala del tribunal supremo bien el otro día hablando con el responsable de la fiscalía de medio ambiente yo me acababa de leer el informe anual de la fiscalía y vi que cuando dice el apartado delitos medioambientales punto dos puntos problema de contaminación electromagnética no decía nada entonces le llamo y le digo oye Antonio ¿te importa? es que he visto esto y dice no, no es que no tenemos nada entonces eso quiere decir dos cuestiones una que ha sido muy difícil buscar una prueba tan contundente como hacer ver que alguien deliberadamente o por imprudencia también porque puede ser un delito por imprudencia ustedes saben que hay delitos dolosos y delitos que se cometen por imprudencia alguien ha provocado un mal utilizando un instrumento que es el instrumento tecnológico electromagnético y por tanto no se ha dirimido ningún tribunal que pueda condenar lo digo por verse gráficamente a prisión sin embargo en todas las demás jurisdicciones hay muchos casos ya podríamos decir y se puede decir que la pendiente de esos casos y creo que esto es muy importante decirlo en unas jornadas como esta está declinándose además de una manera evidente a la protección al principio de protección de la salud frente a otros principios como el del libre comercio de las empresas etcétera entonces esto es muy importante porque no podría ocurrir si no hubiera una confrontación que es fundamental en todos los procedimientos judiciales entre dos tipos de informes en el que defiende una posición y en el que defiende otra entonces sí que hay que dar no lo digo obviamente porque se sienta congratulado el equipo que mueve estas jornadas sino para que nos estimulemos o se estimulen en ver la utilidad social que tienen estas cosas como existen informes que al juzgador le hacen estudiar la herramienta jurídica que tiene y los informes especiales que tiene y él en conciencia y aplicando el principio que hemos dicho de la sana crítica llega a la conclusión de que no puede dar una razón a uno u otro valiéndose de la herramienta que tiene hace eso que ustedes saben la viga no puede salir atravesada por esa puerta pero puede salir en vertical entonces si los letrados que llevan el tema ayudan a ponerla en vertical y el juez tiene la herramienta jurídica saca la viga por el sitio sin estropear y protegiendo los bienes que en este caso son los potenciales la salud por potenciales riesgos derivados de estas tecnologías bien no quiero tampoco pecar de alarmista ni tampoco de una práctica demagógica de que hay que proteger por encima de todo no las empresas y más de la potencia de las que estamos hablando que son fundamentalmente empresas eléctricas y empresas de telecomunicación tienen un enorme aparato de lobby y entonces ese enorme aparato de lobby naturalmente está en condiciones de hacer grandes campañas y naturalmente sin embargo los señores que inician el trabajo en terrenos nuevos es muy difícil y yo les voy a poner un ejemplo muy elemental el premio Nobel de física del año pasado creo que fue el del año pasado es de un tal señor Hitz este señor descubrió una partícula que todos ustedes conocen la partícula de Hitz esa partícula se descubrió el año pasado se descubrió hace 40 años ¿cómo se descubrió? sobre un papel el señor Hitz el profesor Hitz se dio cuenta que una hamiltoniana es una herramienta matemática aplicada en determinadas circunstancias conducía a la aparición de una cosa esa cosa él estaba convencido que una partícula nueva los nobeles o los nobeles saben ustedes que se otorgan a trabajos experimentales entonces hasta que luego la prueba experimental que se pudo hacer por un enorme aparato de experimentación que es el CER el célebre acelerador de partículas no se pudo demostrar que la partícula aquella existía pero sin embargo la física matemática estaba absolutamente convencida de que eso es así bien eso sería extrapolable o como dicen los juristas Mutatis Butandi ese argumento sería aplicable al tema de los campos electroromagnéticos decía el profesor Bardasano por lo cual no puedo yo haberlo preparado o que no hayamos pactado el tema de la telepatía un físico tan sólido como es el profesor Penrose que sin duda es uno de los tres mejores físicos matemáticos en este momento del panorama modestamente es decir que yo creo que mejor que Hawking es extraordinario ha trabajado también con Hawking precisamente deja caer algo sobre el tema él hace una reflexión sobre precisamente la teletransportación está hablando definiendo con el enorme nivel que él tiene físico-matemático y está hablando y define la función de onda de un estado de un estado de reflexión y dice sería naturalmente en tales condiciones mecánico-cuánticas aplicada de tal cosa lo digo porque efectivamente lo que puede parecer hoy heterodoxo dejará de serlo cuando sea una cosa comprobada por eso he dicho la partícula Hitch y para terminar dejarles que ustedes me puedan atacar voy a aderezar esto con alguna cuestión esa prueba pericial que yo le he dicho que era tan importante tan importante pues resulta que era un tema de estado y hubo que repetir la prueba y cuando se va a repetir naturalmente se encarga dos organismos diferentes de estado como hay un señor del aparato del estado que ha tenido la gentileza de hacer las labores de limpieza pues hay que tener mucho cuidado porque no queda material probatorio casi para repetir la prueba entonces la hace una institución del estado esa institución tenía un problema solamente que tenía que haber sido tachada como se dice en el hecho procesal ¿por qué? porque el señor que había hecho desaparecer esas pruebas pertenecía a esa misma institución entonces esa institución redacta una prueba pericial sobre la pericia hecha y esa institución pasa tal y como está redactada por ese señor y firmada por ese señor no tendría inconveniente decir que la firmaba pero prefiero no decirlo para no poner yo he pedido ayer permiso al autor de lo que estoy contando del acto de valentía que hay que tener para hacer eso permiso para contar la anécdota entonces esa prueba pericial se hace y se pasa en su literalidad antes del tribunal al otro laboratorio y el otro laboratorio hace sus pruebas y redacta una cuestión y entonces la redacción no coincide con la otra redacción bueno no sé según me decían eran cuestiones de matiz o de precisión no se da tanta precisión porque se produjo una situación asombrosa se reúne en pleno el máximo responsable de la segunda institución con los dos tres responsables de los laboratorios que estaban haciendo habían hecho esa segunda pericial y le dice bueno es conveniente firmar la pericial que ha llegado y entonces el responsable de esos laboratorios dice no digo cómo se dirigió a él porque identificaría a la persona dice lo siento pero estoy acogido a la ley orgánica del poder judicial y en este momento yo no cumplo sus órdenes sino cumplo las órdenes del tribunal que me la ha ordenado yo no firmo esa relación eso he hecho ante testigos naturalmente eso se filtró a la prensa no de esa manera esa actitud casi heroica porque ustedes supieran los detalles y los potenciales daños que hizo entonces esa prueba no se firmó y se firmó con la con la literariedad que quería el responsable que la iba a firmar esto lo pongo como ejemplo me decía el señor que hizo eso oye pero a ver si se va a transmitir que nosotros que hay a veces en ciertas ocasiones tenemos las presiones no porque voy a contar otras circunstancias en este caso si que identifico algún detalle el desastre aéreo último que hubo en Madrid 150 y tantos muertos esta misma responsable recibió la gentil invitación de la señora Álvarez ministra del fomento de que tenía que repartirse la prueba pericial de manera inmediata y entonces dijo no tengo identificados los cadáveres los que hay de identificado pues hay 130 130 no si es que hay 151 entonces le queda uno y dice sí pero y pongamos la siguiente hipótesis si el cadáver que queda por identificar se identifica mal y entonces quiere decir que hay otro que está mal identificado y como si hemos entregado los restos identificamos esos y entonces dice le intentan cuadrar al señor le intentan cuadrar y entonces este señor saca la ley la pone sobre la mesa o sea la ley orgánica del Poder Judicial y dice que no sale ningún cadáver de allí hasta que no esté todo identificado tuvieron que esperar unos cuantos días ustedes vieron el trasiego de los familiares este señor tuvo la gallardía de reunirse y explicarle a los familiares lo que pasaba y lo único que ocurrió es que menos mal que hizo eso porque el último cadáver estaba mal identificado y cuando están a punto de embalar en los correspondientes operarios al pobre resto resulta que se dan cuenta que el ADN no coincide hace el responsable del que le estoy hablando hace entrar otra vez los restos repiten la prueba y naturalmente quedaban todos los demás cadáveres y solamente tuvieron que cambiarlo claro ¿qué quiero decir con esto? que es fundamental quien tiene que hacer una prueba pericial no haga lo que hizo el ilustre profesor conocido por uno de los generosos oyentes de la modesta exposición que se sintió muy congratulado para trabajar para el Boliden y hay que propender aproximarse más a la posición de este señor pueden imaginarse ustedes que es muy doloroso yo le dije además porque claro como estaba flotando en el ambiente de la no firma del informe pericial y que otro señor había hecho una limpieza exhaustiva de los laboratorios todo eso de la sociedad creaba un cierto malestar en cualquiera que tenga un cierto sentido crítico yo tengo un amigo el profesor Santos de la Politécnica que todo esto lo atribuye a la mala suerte que como somos muy mediterráneos vamos dejando toda la improvisación entonces hubo una generosa subvención del Ministerio de Ciencia y Tecnología para dar una explicación aquí a varios físicos una explicación mecánica cuántica por la cual se explicaba que la contaminación que aparecía en aquella que fue el motivo de la no firma que aparecía allí se debía a un problema de contaminación claro se pueden imaginar que aquí yo estaba más alejado de la mecánica cuántica que mi exposición de no sé de una exposición sobre el latín clásico o sea no tenía absolutamente nada que ver y yo hace poco que coincidí por otras razones con dos de los técnicos que es muy serio que fueron beneficiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para confirmar ese trabajo les recordaba que aquello no era una cosa sensata y dirán ustedes ¿por qué terminamos una charla de esta naturaleza hablando de esta cosa? Pues para decirles una cosa muy sencilla la labor del médico forense la labor del informático forense la labor de cualquier forense de la especialidad que sea debe tener sobre todo una orientación de sensatez y de honradez y no se puede convertir porque no es su función la de un abogado defensor fíjese usted si esto es trascendente que hay una disciplina más ahora en la informática forense que es precisamente las técnicas antiforenses como la delincuencia organizada dentro de la informática la informática sí que es una aplicación de electromagnética la informática como es un elemento que se puede manipular muy bien para obtener la prueba y saber la trazabilidad etcétera pues entonces hay gente con unos extraordinarios conocimientos de informática que han desarrollado un software por ejemplo el Timestomp que consiguen anular las pruebas eso que se llama metadatos y hacer elegible la prueba pericial esto sí que ocurrió en un caso y en este caso como yo lo lleve y es público lo digo es una técnica antiforense aunque no con el TANESPON sino con la habilidad del forense que lo hacía el ingeniero informático forense en el caso célebre que ustedes han visto en presa del Faisán la acusación del Faisán en último momento recibe una prueba pericial en la que se anulaba toda la carga o sea se quedaban sin prueba sin las célebres grabaciones esas que han oído ustedes en la televisión de los SUA diciendo que va a ir a llevar unos milloncetes porque el informático forense había hecho una cosa muy inteligente y era que no se había utilizado el SITEL sino que se había utilizado en aquel momento no estaba generalizado el uso del SITEL y entonces la fecha de la grabación de la conversación no la hacía el sistema como ahora la hacía el señor que escuchaba y entonces el señor que escuchaba terminaba de escuchar a las 24 horas y entonces cuando anotaba a la primera hora del día siguiente y entonces muy hábilmente en la vista del asunto ellos defendían que es que no coincidían las fechas de las escuchas con los micrófonos que había en los coches con los registros que aportaba bueno yo en un primer momento me tení que aquello era una labor precisamente de técnica antiforense hecho con software pero agracialmente no era lo otro tipo de cosas y he de decir claramente y lo digo con toda la gravedad del tema que se pudo establecer la autenticidad de la prueba y el tribunal pudo condenar con arreglo a la ley y prevaleció el estado de derecho y bastante se vulneró el estado de derecho y lo digo con claridad y lo digo con mucho conocimiento de causa porque se imputó solamente no se imputó se condenó solamente un delito de revelación de secreto y no de revelación y colaboración por el cambio de un voto a más de un buen amigo entonces como no puedo entrar en más detalles por razones obvias del secreto profesional sí que les tengo que decir que en la prueba pericial tan importante incluso más que los conocimientos y en tema del electromagnetismo es decir mucho porque es un tema especialmente complejo para los físicos e ingenieros que hay aquí tan importante como los conocimientos es la actitud moral de la persona yo sé que el dinero es muy atrayente pero hay una cosa mucho más importante y es el principio ético que debe conducir al técnico forense y de hecho y tengo suficiente relación con la magistratura como para decirles que uno de los problemas más serios que hay es saber si el forense del espacio que sea médico ingeniero informático o cualquier otro está actuando como abogado de parte o está actuando como experto que va a dicho esto nada más que me someto o encantado a las preguntas que puedan formular y cuando diga al profesor yo les dejo de cansar porque ya es mi hora y respondo a las preguntas que ustedes quieran bueno hay una fecha una hora tope por la academia y que se cumple a las siete y media por eso en consideración a los trabajadores pues hemos terminado alguna pregunta rápida sin miedo agarra si hay falta más abogados con principios y más peritos con principios y más investigadores con principios he de contestar una cosa es que el abogado tiene reconocido tanto deontológicamente como técnicamente el papel de defender los puntos que le favorezcan a su cliente pero el técnico forense no es así el técnico forense no es así y por eso esa maliciosa frase de ese magistrado de lo mercantil cuando decía lo de las relaciones con principios porque que se supone y esto es muy importante desde el punto de vista técnico y termino que el informe es prueba o sea que es tan prueba como el testimonio nosotros tuvimos un caso precisamente de una vía pecuaria en que el individuo que provocaba el conflicto se había conseguido 150 testigos falsos que decían que aquella vía pecuaria se había utilizado frecuentemente y gracias a una prueba pericial de fotografía de un intervalo de 50 años digitalizada y mostrada con detalle puso un evidencia que no bien me despido simplemente diciendo que todas estas cosas a mí vocacionalmente me vienen por la memoria de otro Avilio Blasquez que consiguió levantar un tendido eléctrico de alta tensión y que precisamente está entre las imágenes de esta docta institución aplausos Gracias.